Entre tanto, en el programa de prevención y acción de la presidencia de la república, el ministro de salud expuso el proyecto de decreto para el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 para que este sea consultado por los colombianos y luego discutido por el ministerio con la comisión intersectorial para la vacunación y así poder generar un texto definitivo. Este decreto servirá como marco jurídico del plan nacional de vacunación en el país. Este decreto se complementará con una serie de resoluciones que irán saliendo a lo largo del año. Este documento define los objetivos del plan nacional de vacunación. Se define la consideración de un objetivo que es reducir la mortalidad, reducir la morbilidad y un tercer objetivo que es muy relevante que es también proteger a los grupos de riesgo y por último habría ampliar y posibilitar todo lo que es la inmunidad de rebaño. Además, se especifica cuál es la población objeto, los criterios de priorización y la ruta de vacunación. El texto, que por ahora es un borrador, podrá ser consultado hasta hoy. Usted podrá enviar sus comentarios al correo correo arroba min salud punto gov punto ceo con el asunto dirección de promoción y prevención. Para recibir comentarios, con base en esos comentarios y la discusión que llevaremos a cabo también en la comisión intersectorial para la vacunación, se discutirán los comentarios presentados y saldrá el texto definitivo del decreto. Además, el presidente Iván Duque anunció que el aislamiento selectivo se extenderá hasta el 28 de febrero con el fin de contener la propagación del virus y precisó las restricciones de movilidad, limitaciones y herramientas que pueden decretar alcaldes y gobernadores cuando existan altos niveles de ocupación en las UCI. Estudia inglés. Clases presenciales o virtuales. Blendex 540-5000. Descuentos hasta el martes 26 de enero.